Y estamos recorriendo este lugar maravilloso, una esquina tradicional de la ciudad de Mar de Plata, Arte y Antigüedades, donde encontramos piezas únicas de coleccionismo, también tenemos cuadros importantes. Obviamente pueden acercarse cuando quieran a ver todas las piezas importantes que tenemos aquí. Pueden también comunicarse vía WhatsApp para aquellos que quieren también ofrecer alguna pieza en especial. Sí, de hecho, hacemos tasación sin cargo, compramos, no consignamos y viajamos al interior. Nos encuentran en Engascom, 1288, Esquina Güemes, y el WhatsApp es 223-504-0656. ¡Gracias!